La asamblea legislativa también ha perdido esa credibilidad y esa democracia participativa que hemos venido predicando no la vamos a abandonar y vamos a seguir dando un paso hacia adelante. La juventud ya no es el futuro de El Salvador. Los jóvenes somos el presente de El Salvador. ¡Que viva El Salvador! Y no nos vamos a rendir porque cinco magistrados no puedan ponerse de acuerdo porque uno de ellos no está a favor de las necesidades del Estado salvadoreño. Yo quería decir algo para todos los jóvenes que están aquí reunidos, todos los jóvenes que están siguiendo las redes sociales ahorita y están pendientes de lo que está pasando acá. El Salvador va a cumplir 200 años, 200 años de una libertad de mentira, 200 años donde todavía existen familias que viven esclavizadas por la pobreza, 200 años donde seguimos esclavizados por la delincuencia, donde no podemos salir a caminar tranquilos en nuestras calles. Entonces los jóvenes tenemos que darnos cuenta que estos 200 años están de más. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Son 200 años en los que no hemos sido libres y tenemos que acabar con esa esclavitud. Así que yo invito a todos los jóvenes que no renuncien a ser joven porque esto es parte de ser joven. Esta gana que se pone, este interés es lo que va a hacer subir a este país. Así que yo animo a todos los jóvenes a que se sigan involucrando porque nosotros estamos cambiando este país. ¡Gracias! 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 El doctor Guerrero salió el cuerpo a defenderlo y dijo, solo sobre mi cadáver pueden entrar en este palacio. Yo creo que ese es el mismo espíritu que nos acompaña ahora y nosotros le decimos al presidente Mauricio Funes, solo sobre nuestro cadáver van a pisotear la libertad en El Salvador, la independencia, la constitución y el Estado de Derecho. Solo sobre nuestro cadáver vamos a dejar que su pase. Gracias. Un aplauso para El Salvador. ¡Gracias!